Siento calma, autorizado a la televisión en cierta, el contrato aprobado ya La nave para exceder, continúa la aproximación con el transporte libre M429, será paseo a helicóptero, próximo a tocar en venta Helicóptero a la vista, será el paso en 429 N6, nm, autorizado a la televisión en ciclo normal environmental, su cariño N6 El helicóptero Marecola 426, sexta plataforma, buen día El helicóptero Marecola 412, pista 1-8, altimetro 2-9-8, espera el circuito de tránsito por la izquierda, reporte 5 minutos 1-8, 2-9-8, circuito de tránsito por la izquierda y reporte 5 minutos La Marecola 416, distancia 1-4, 1-9-8, 1-9-8 El helicóptero Marecola 416, distancia 1-9-8, pendiente con el tránsito de tránsito Como número 2, pendiente con el tráfico, solicitando posterior a la aproximación zona frustrada y el cruce de 1000, puede continuarlo para proceder visual Recibido, aprobado Aprobado, 4-9 Aprobado, 4-9, distancia 1-8, 2-9, distancia 1-8, 3-9, distancia 1-8, 3-9, distancia 1-8, 2-8, distancia 1-8, 3-9, distancia 2-9, distancia Gracias por ver el video Gracias por ver el video